Una adolescente negra y obesa de Harlem, cuya madre la maltrata constantemente, no sabe leer ni escribir. Cuando descubre que está embarazada, la expulsan de la escuela. Esta es la sinopsis de Precious, una película de 2009 nominada al Oscar a cuya protagonista solo le faltaba ser terraplanista para completar el pack. En un bosque cuyos recursos están siendo arrancados a corazón abierto por la maquinaria humana, dos, llamémosles Pequeños Ends, emprenden una cruzada para salvar su hogar. Ellos son Ciego, un pobre arbolillo que ha perdido la vista, cuya pasión es la música, y Sordo, un chiquitín al que le faltan orejas pero ama pintar. Son árboles y esto es un videojuego, pero te aseguro que si Hollywood enganchara esta historia, la nominarían a varios Oscar y te harían llorar. Wiggless es una cortira aventura de puzles con varias virtudes y muy buenas intenciones, pero con imperfecciones a la hora de llevar a cabo algunas ideas. No soy una persona que reflexione o piense a menudo sobre los estragos que el ser humano provoca en la naturaleza, probablemente porque tengo muchas otras mierdas en la cabeza, la mayoría tonterías fugaces que forman el día a día, y también porque como todo ser vivo, o al menos eso creo, soy microegoísta en relación a la totalidad del mundo actual y futuro, así que me considero parte del público objetivo de la historia de Wiggless. Y debo decir que agradezco la sutil y nada bombardeante manera en tratar el tema pro naturaleza, es lo que ves y cómo afecta al paisaje que te rodea lo que te lleva el mensaje para que tú solito lo proceses. Por eso me duele tanto que no hayan sabido llevar igual de bien los otros dos pilares del juego, la amistad de los protagonistas y sus minusvalías. El problema respecto a la amistad es que no la sientes, punto. Te hacen llegar a que existe al verlo en los bellos dibujos que forman el inicio del juego, pero en las dos horas siguientes apenas hay un par de detalles que te lo demuestren, que te hagan ver que viajas con dos seres que se tienen cariño y se preocupan el uno por el otro. No hay dinámicas entre ellos más allá del sígueme, quédate ahí parado mientras resuelvo el puzzle o ayúdame a subir. Siento que voy cambiando entre dos herramientas que me han dado para pasarme al juego, no a dos seres vivos con personalidad. No les he cogido cariño y eso me ha sacado de la historia. Ha sido importante es trabajar en los personajes. El otro punto que no acaba de convencerme es el referente a la decisión de que ambos personajes hayan perdido uno de sus sentidos, y no tanto porque crea que hay una mala representación de ello, aunque estoy definitivamente convencido de que una buena representación de cómo perciben el mundo a las personas invidentes no incluye ver como el jodido Daredevil. Es más una cuestión de por qué se tomó esa decisión. Al principio del vídeo he hecho una comparativa de la sinopsis de Precious y este juego. Es una broma destinada a reflejar cómo en ocasiones parece que una historia necesita de aglutinar tragedias y tristezas sin una razón justificada para llegar y afectar a las personas. No he visto Precious, no sé si todo ese bombardeo a la protagonista tiene un porqué, pero sí he jugado a Wiggles y he sentido que más allá de la curiosidad visual y sonora que es manejar a cada uno, el juego sería el mismo sin esas condiciones. La aportación de Ciego es ser fuerte y golpear el suelo con su bastón, mientras que Sordo es pequeño y ágil y sube por los salientes, además de abrir caminos gracias a lo que le sale de la bola gigante que lleva por sombrero. Así superas los puzles y así te olvidas que son Ciego y Sordo. Creo que se debería haber trabajado más en mostrarte cómo les afecta a los protagonistas y cómo lo convierten en virtudes para progresar en la vida. Pero en fin, que todo esto hace parecer que hablo muy negativamente del título y no es así, son mis pequeñas mierdas de cómo me gustaría a mí que fuera todo. La realidad es que es un juego correcto y ameno, con unos colores y escenarios muy bonitos pese a lo limitado del estudio, de puzles simples y especialmente recomendado para quien quiera pasar un rato relajado. Además, siempre puedes ser un cabranazo bastardo como yo y reírte con la ironía de que ni Sordo oirá jamás la música de Ciego, ni Ciego disfrutará los dibujos de Sordo, que por otro lado es lo poco que nos aporta el juego para hablarnos de sus personajes. Ah, y estoy convencido de que los protagonistas son teraplanistas.